¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y este día traemos, en este día tan especial traemos este juego igualmente especial que se llama Mother Simulator donde nuestro objetivo, bueno supuestamente estamos en un programa, en un programa de TV o algo así en el cual tenemos que mostrar nuestros dotes como mamá muchachos ¿Eh? ¿Ya vieron? Eso es un show de simulación de madre vamos a ver qué tan buenas madres somos, muchachos ¡Venga! ¡En tres! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Venganos tu reino! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? El chupón ¡Ay, pinche bebé! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el pinche chupón? ¿Dónde podría? Si yo fuera un chupón, ¿dónde estaría? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está A ver, así, ahí está porco, vamos a lavarlo, vamos a lavarlo, híjole su madre ¡Lávalo! ¡Préndele! Ahí está, ¡oh, maldita sea! ¡Lávalo, lávalo! ¡Ey! Que quede bien limpiecito ¡Uy! ¡Estoy, estoy, estoy, está! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo unos! ¡Ahí está! ¡Diez! ¡Bien! ¡Tos lo logramos, muchachos! Son, eran 100 segundos en total pero me volví tan loco, creo que o quién sé cuántos desperdicié, pero ahí está ahí está, 106 segundos, ¿no? Hay más tareas por cumplir, muchachos no se preocupen, este fue apenas de hecho se llama Conociendo el Bebé ahora vamos a darle un regalo a este bebecillo que anda encueradín por la vida, muchachos vamos a ver si tenemos lo que se necesita para ser una buena madre ¡Uh! ¡Venga! ¡Cambiarle el pañal! ¡Presta! ¿Esto dónde chingas se pone? En el bote de basura seguramente ¡Ahí está! ¡Coby! ¡En paz descanse, mi Coby! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ahí está, tíralo! ¡Y! ¡Tíralo! ¡Ah, chingaqueta! A ver, déjala barme las manos o no sé qué demonios ¡Uy! ¡Ábrele! ¡Eso, ya! ¿Dónde chingas están los pañales? Aquí está uno, aquí está uno ¡Venga! ¡Vérate, morro! ¡Vérate, aguanta! ¡Ahí está! ¿Menos 10? ¡Ay! ¿No lo limpie? ¡Y! ¡Oh! ¡Ya me di cuenta! ¡Oh, oh! ¡Eh, toma! ¡Ja, ja! ¡Ching! ¡Demonios! ¿Qué tengo que hacer? ¡Toma, niño! ¡Dame ese! ¡Dame ese! ¡Guácala! ¡Tírala! ¿Ahora dónde está? ¿Dónde dejé el talco? ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Toma, morro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Fallé como madre, muchachos! ¡He fallado como madre! ¡Otra vez! A ver... Creo que es lo único que había No vi que hubiera como... Como... Ahí nos dice qué demonios Pero tenemos que quitárselo Presta, ¿no? Lo tiro a la basura Que es como por... Aquí... ¡No le atine! ¡Maldita sea! ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¡Ah, rápido! No hay otra cosa No hay nada No hay nada ¡Rayos! Pues dame talco, chingues Vámonos ¡Ven acá, morro! No, lo tenemos que traer para acá ¡Ah, ven acá! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! 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 Creo que ya tiene suficiente ¡Eso! Se ve feliz, se ve feliz Venga, rápido ¡Rápido, rápido! ¡Toma! ¡Yes! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Uh! ¡Uh! ¿Lo vieron, muchachos? No es tan difícil No es tan difícil Si le pones un poquito de atención La cena está servida A ver Tu maravilloso bebé robot tiene hambre Y con esta hambre tienes que preparar una mezcla de ultra nutritivas Ultra nutritiva Una mezcla ultra nutritiva Bueno, venga Tenemos que prepararle la mamila Vamos a ver si, no sé, es posible, muchachos Porque si no Están cuerdadín, chingo Que no lo ve Necesitas tu mamila, muchachos Venga Yo sé dónde está tu mamila Espérame un momento ¿Dónde chingas? Pon si yo fuera mamila Aquí está ¡Ah! ¡Qué p***! Pues, ¿dónde está abajo? ¡Chingo! Ponla La vale La vale Eso Aquí está Ponla aquí Ponla aquí ¡Shit! ¡No, no, no, no! ¡Oh! La agarré como Matrix A ver También tú Tenemos que lavarte seguramente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Ahora ponernos aquí Ahora tú, supongo Y... Ajá Ajá ¿Dónde está la...? Esa es la forma ¡Chingo! Espérate No, es que ¿por qué te caes? A ver ¡Shit! A ver A ver Dame, dame su madre Eso Ahí está ¡Chingao! ¿Y cómo la voy a meter? Es que también ¡Ah! Ya se me cayó la fórmula Ponla ahí Ponla ahí Déjala ahí Eso Eso Quien se acabe Como chingao le dice Pero presta A ver ¿Cuántas? Una Dos Y tres Creo que sí está entrando Si no Ya valió madre muchachos Échale más agua Échale agua Agua Eso Creo que con esto La armamos muchachos Y si no sale Pues fórmula Pues al menos Ya le dimos leche Muchachos ¡Chinguesse madre! ¡No! Pero es que no ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Es que ¿por qué? ¿Eres malo? ¿Eres malo? Ahí déjala ¡No! ¡Ah! Se me está acabando el tiempo Ahí Ahí Ponla Ponla ¡Chingao contigo! A ver Rápido Eso Ven Ven Vamos a ver A ver si ¿Qué casualidad? No tienen nada Maldita sea Perdóname Perdóname Robo hijo Te he fallado ¡Te he fallado! No merezco ser madre No merezco ser madre No merezco ser madre Ay rayo Estaba peleando Bien podría serla de nuevo ¿No? Perdóname ¿Por qué la agarras en pedazos? Maldita sea A ver Ahí déjala Déjala ¡Chino! Ahí está No, no Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Llénala 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 Eso Creo que se está llenando ¿O no? A ver Ahí está Ahí está Ahí está Debe de llenarse con eso A ver Ahora ponla acá Ponla Ponla Déjala ahí Déjala ahí ¿Cómo fue? Eso ¡Chino! Ven acá ¡Pero es que no se pone! ¡No se pone derecho! ¡Chino! Quiero llorar Quiero llorar A ver Ahí Ahí No, no Es que quiero que se ponga Quiero que se ponga Ahí está Ahí está ¡Chino! No se pone derecha A ver Así Así Creo que Así ¡No! Se está acabando el tiempo ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya ven! ¡No! Te he fallado, mijo Te he fallado, hijo mío Discúlpame Discúlpame Dios ¿Por qué lo permitiste? Es que, güey A ver Explíquenme bien Espérame tantito No empieces No empieces Es que Necesito ver ¿Qué onda? A ver Ahí dice Ahí dice ¿Qué? Dice A ver ¡Demonio! Está en ruso Bueno, presta ¿Dónde está? ¿Dónde está la manía? Tenemos que lavarla Tenemos que lavarla Ven, ven aquí Ven aquí ¡Tómala! Eso Ahora Ábrele aquí Ábrele ya Eso Rayos, rayos Muchachos Esto es más complicado De lo que pensaba Ahora Ahora Podemos dejarla aquí Pero es que ¿Por qué la pones así? Pon la derecha ¡Avérteme! ¿Tú? De amor ¿Qué onda conmigo? Todo parecía tan fácil Muchachos Todo parecía tan fácil ¡No! ¡No! No te enojes No te enojes El niño El robo niño Quiere su mamila Quiere su mamila Vamos a ponerla ahí Ahí está Ahí está O al menos ya Bueno, la podemos lavar ¿No? ¿Qué rayos es esa madre? A ver, vamos a ver ¿Qué tal si me estoy perdiendo de... Me estoy perdiendo de... Ahí va, ahí va Ahí suéltala Eso A ver, ¿qué es eso? ¡Oh! Esta agua Yo le andaba dando agua De la llave Maldita Es que Ya ven, muchachos Ahí está Ya está llena Ya está llena Ahora, por favor Colócala A ver Así Eso A ver, ¿dónde está la fórmula? ¿Dónde está la fórmula? Aquí está ¡Chinga! ¿Por qué? ¡Demonio! ¡No! ¡Espérate! ¿Qué haces? ¡Cierra ese pedido! A ver Llénala de nuevo Ahí está Ahora la ponemos así Vertebra Otra vez Ya se llenó Ahora Así ¡Chielo! Pero es que entonces ¿Cómo? A ver, así Y pégate bien Eso 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 Chingale la fórmula Se me cayó un poquito A ver Ahí va, ahí va Es que hace rato la tiré Creo que sí la estoy echando Pues ya le puse un buen Espero que te guste cargadita Mi chavo A ver ¿Dónde está el chupu? El chupu chingama El chingama Ya está, ya está, ya está Ya casi la hago, muchachos Ya casi la hago Ahí está Ahí la ponemos Venga No, toda la mamila completa Hijo Ahí está A ver, mijo Vamos a quitarla Ahí está Toma, toma, toma ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Eso es todo Eso es todo Todo robo, niño No manches Esto de preparar mamilas ¡Ey, ey, ey! ¡Demonios! Yo ya estaba cantando Victoria Bueno Espérame tantito Se está acabando la canción Significa que esto está mal Ahí está Ahí está ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh! Ese grito del niño Nos dijo todas como ¡Y, ey! ¡Lo has logrado! Vamos, vamos al menú Necesitamos hacer otra tarea A ver, ya Las cenas estuvo servidas Estuvo muy cabrón Muy cabrón Ahora, heart moving Finalmente ¿Qué? Ya te sacaron del Bueno, ya te dieron de alta Del hospital de robo mamás Y entonces Tienes que cuidar de él De tu bebé electrónico Pero también Cuidar de ti mismo Y de ti mismo Que es la mamá ¡Demonios! ¡Demonios, muchachos! Tengo un chingo de miedo Porque no sé qué hacer Bueno, el bebé Que en la vida real No funciona así Bueno, al menos No tan claro Pero el bebé Te dirá que tranza Ahí dice En su ¿Cómo se llama? Nubecita A ver También necesitas comer En la esquina izquierda Está mi Medidor de hambre Hijo de su madre Tienes que cumplir Los deseos del bebé Y además Pues estar bien Tú ¡Venga! Estoy listo Soy una mamá de respuesta Venga ¿Dónde estás? Yo fuera a Chupón ¿Dónde estaría? Aquí fuera no Venga Chupón Vamos Chupón ¡Ey! ¡Ay, güey! Mi panza ¿Dónde está la...? La primera es que me pierdo En mi casa ¿Dónde está la cocina? Aquí está Rayos, rayos Tengo hambre Tengo hambre Échate un panchito ¡Eso! Aquí, ah, viene justamente Aquí está esta madre ¿Dónde está para...? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Rayos, tengo que lavar los trastes Espérame tantito Pero es que me comí un pan Aguanta, 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 aguanta ¿Dónde está? Una salchicha Salchichas, salchichas, salchichas ¡Eso! Tenemos que comer rápido Porque una mamá siempre está al pendiente Ahí está Toma, mijo ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Venga, venga Estoy calentito Estoy calentito Venga Venga Mamila, venga Chinga, la mamila ¿Dónde está? Demonios, creo que estaba allá también Mamila Mira, aquí está Vamos a lavarla Vamos a lavarla A mí no tenía varias ahí Ya estaba lista esa que güey ¡No! ¡Ay! Está rescatada en segundos Bueno, me tengo que comer ¿Qué más hay? Pan Pancito Pancito Voy a engordar, muchachos Con razón Voy a engordar Ahí está Ahí está el chupete Venga Lavarlo, lavarlo, lavarlo Ya tenemos experiencia Hace rato Le hicimos bien No, pendejo No seas güey Ahí está Bueno, al menos Se cayó Púchale Eso Dame a Wicha A Wicha Para la Bichinga Se me fue Se me fue Atrás de la cocina Aguanta, aguanta, aguanta No la tires No la tires No Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ahí está No seas pende Ah, demonios, demonios, demonios Ahí está, ahí está, ahí está Wey, se está acabando el tiempo Rápido, rápido Agarra esa madre Uh, 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 uh Si lo estoy echando, si lo estoy echando Si, 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 si Ya, ya, vete todo el demonio Venga ¿Dónde está el chupete? Ah, demonios Ah, chupete Ah, aquí está Ahí está, aquí está, aquí está Venga, venga, venga Rápido Chido, chido, chido ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso Déjame ir a echar una botana Ahorita regreso Ahí me acabé todo hace ratito ¿Qué más, morrín? ¿Qué más? Aguántame, aguántame Estrellan tres segundos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tu chupete No seas, mamón ¡No, soy! Qué tonto Me hubiera echado Ah, lo hubiera visto ¿Qué demonios quería primero? Ah, bueno Ya vimos qué demonios Ya vimos qué demonios Muchachos Vamos a ver Uh Venga Venga, ahora sí Ya sabemos que quieres chupete Y aquí está el chupete Venga Ábreme Ábreme ¿De chingas lo ven? Ábreme Venga Sí, sí, sí Tengo hambre Aguántame tantito Ya vi que puedo aguantar Y no tengo que comer Comodemente Después vas a querer Tu mamila, mijo Así es que ya me adelanté a eso Espérame tantito Aguántame Déjame comer unos pies Que me los trajo La comadre Los voy a echar acá un ratito Espérame tantito, mijo Espérame Ahorita te hago tu mamila Aguántame tantito Y le ponemos ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uh! En el aire Eso cuenta como puntos extra Ahí está, ahí está Venga, aguántame, mijo Ya sé que lo quieres Aguántame, aguántame Ahí va ¡Vérteme! ¡Vérteme! ¿Qué pasó? ¡Maldita! No estás muerto, mijo Aguántame, aguántame, aguántame Ahí está Ahora tú ¡Aguanta sea! Según yo ya sabía qué hacer Ya está lavada Pichale, pichale Echame agüita Le estamos dando Deformulation Ahí está Ven aquí Sí, ya tengo hambre Aguántame Ahí está Creo que sí le estoy dando Ahí está Venga, venga, venga Aquí la ponemos Aquí la ponemos Echame un pancito Que le está rugiendo la tripa Bien pinche feo Ahí está Apágale esta madre Apágale eso Vámonos Venga, mi hijo Aguántame Espérame Toma ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está el chupete? Aguántame Ya sé que quieres el chupete Espérame, espérame, espérame El cuernito Ahí está Ahí está ¿Ya vieron que evité las salchichas? Es que todo esto se va Se me va a las caderas, muchachos No quiero Verme gorda en unos años ¡Ah, pendejos! Sí, este no es ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ah, es que también lo avintas Valiendo madre, hijo Aguántame Ocho segundos Estamos bien, vamos bien, vamos bien A menos que me pidas otra cosa, cabrón Si es así Lo siento Pero te voy a madrear Ahí está Ahí está ¿Listo? Me duele la panza ¡Hijo de tu madre! Lo sabía Lo sabía, cabrón ¿Dónde está? A ver, este es el nuevo Espérame, nomás tienes la bibichis ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vértebra Vértebra Tengo que comer ¿Dónde está el talco? ¿Dónde está? ¡Ah, rápido, rápido! Pónselo, 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 pónselo ¡Ahí está! ¡Shit! ¡Ah! A ver Chamaco apestoso Vamos a verlo así Vamos con tráileros ¡Hijo de tu madre! ¡Quítense todos! Ay, cabrón Abri la puerta hacia afuera Venga Ya sé que tengo hambre No tengo mucha hambre Tampoco seas exagerada Venga Ahí está Vamos a dárselo Vamos a ver si le regresamos por la mamila Toma, morro Está regreso Está regreso Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a comer Y ya ni modo que engordemos Ya no tiene importancia Porque tenemos Que mantener Este morrito vivo Porque si no Si se nos muere Nos cae la policía Rayos Piche de mamila Ven aquí Ahí está Ahí está No la tires No la tires mejor Ahí está Escúchale Tenemos agua Si no, agua caliente Chibirips No importa Hijo de tu me cayo Agarra la garran en el aire Vete Es que rayos Preparar esta madre Es el infierno Muchachos Es que también No tengo que estar comiendo Todo el tiempo Rayos Que estuviera tan Aguanta, aguanta, aguanta Pan, pan, pan Pan y vino Pan y vino Ahí está, ahí está Préstame esto Vamos a ponerle A esta madre Dos y tres de fórmula Yo digo que con eso Ya lo tenemos Aquí lo dejamos Ponle el chupete Cierra el agua Vámonos con esta onda Mijo Aquí te va Toma chamaco Ahí está Entonces se va a mear ahorita Vamos a comer rápido Y busquemos Ah no, el chupete El chupete Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguántame Aguántame Llevamos buen tiempo Llevamos buen tiempo Y yo no estoy hambriento Toma mijo Órale Ahí está Ah, ya vi Fuérate Méate rápido Eso Sáquese Ahí lo dejamos Ahí, chicas madre Le echamos tal Kiberips Porque Ahí está Jeje Le gustó Le gustó Le gustó Ahí lo dejamos Donde estaba el otro Ahí está Venga, venga, venga Venga Yes Yes Somos una buena madre Muchachos Somos una madresota Como chingados Ahí está Si esta estuvo Complicada Muchachos No, no me puedo Imaginar la siguiente A ver Tres Tiro de tres puntos A su A ver Wow Cuántos Piches Este Pañalitos Puede tener Tu Puede ensuciar Tu bebé robot Hazlo tan rápido Como te sea posible En un mayor Número de puntos Venga También es un trabajo De madre Muchachos Aventar los pañales En Canastas Venga Yo puedo Yo puedo Venga Vámonos ¿Cómo los aventaba? Creo que así No, seas imbécil ¿Cómo los aventaba? No, así Demonios ¿Cómo aventaba Estas madres? Díganme Por favor ¿Cómo los aventaba? ¿Cómo los aventaba? Dime niño Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Óndale Vertebra Ese estuvo bueno Estuvo bueno Ya vi cómo Ya vi cómo Ponla hasta arriba Joby En paz Descanse mi Joby Ahí está Otro 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 Venga Ya está medida Esta Sí Cómo no Estos son los buenos Vamos a aventar uno chiquito Un chiquito Vertebra No me salió Mejor los grandes Mejor los grandes Somos mejores aventando Hacia arriba Chin Me pasé Ah caray Niño ¿Por qué no estás aventando esas? Ahí está Venga Yes Yes Eso es todo Eso es todo Venga Este está Entra Swish Swish No Nada Nada Uy uy Estamos Diez canastas Maldita sea Diez canastas Venga Se está acabando el tiempo Bueno Tenemos buen tiempo Tenemos buen tiempo Ahí Ahí Joby Shit Ah bueno Fue de rebote Fue de rebote Este es como de Michael 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 Jordan Hijo de su madre Michael no fallaba Yo sí Ahí está Oh diablos Esto es cada vez más difícil Y más asqueroso Está poniendo muy asqueroso Ahí está Demonios Pues es que Hace rato los metía como Como Dios Y ahorita Demonio Me está fallando Me está fallando la fuerza Me está fallando la fuerza Muchachos Hay que ser madres cansado Demonios 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 Ahí está Ahí está Ahí está Rápido 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 Ya está Ya está En este Muchachos Sí Sí Esta ya está Medida Swish Swish Tres puntos Tres puntos No dos puntos Ni siquiera dos puntos Tenemos siete Necesitamos dos más Ahí está Demonios Pero es que A ver Ahí está Este Este es el punto Este es el punto Sí 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 Venga Ah lo bueno es que esa cosa Aumenta el tiempo Creo ¿No? Pues quién sabe Pero Hay que anotarlos bien Y bonito Ching No es que ya no la llego Al principio Parecía que esa la tenía facilísimo Y ahorita es de lo más complicado Hijo de tu madre Estamos más arriba Más altura Más velocidad Sí Ya vieron Esa la tenemos medida Muchachos Más altura Más velocidad Hijo de tu madre Es que hay que cantarla Hay que cantarla Como Kobe A ver Ahí te va Kobe Sí Se los dije Yes Yes Lo logramos Lo logramos Muchachos Vamos a ver Vamos a ver Esto se está poniendo Bueno Esta fue como que una onda De desestrés De desestresón Fue como Échale ganas Cuidado Vamos a ver Qué onda A ver Te has envenenado Y necesitas Ir al Bueno envenenado O sea Te sientes malito Y necesitas visitar El baño Hijo de su madre Esto de ser mamá Muchachos Es un pedo Es un pedo Pero bastante Bastante pesado A ver En la esquina izquierda Está tu barra De necesidad De ir al baño No dejes Que se llene Visita El baño A tiempo Venga Borro Qué quieres Vámonos 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 Eche pañal Todo miedo Ponlo aquí Este Y ya tiré Esa madre Lo va a pedir ahorita El cabrón Ahí me estoy orinando Espérame 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 Niño Espérame 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 Déjate Cambio Y te regreso Aguanta No vais a chillar Espérame Espérame ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ah Creo que me mía Muchachos Que buena onda Que buena onda A ver Que quieres morro Ya lo había tirado Vámonos Es que Esto de Andar este Haciéndote del baño Es horrible Muchachos Ahí está Ahí está Toma morrin Que más Que más Antes de ir al baño Aguanta 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 Rápido ¿Qué pasa? Queda tu mamila Tu mamila Sí Aguanta Entonces déjame echar una firmilla Rápido Y regreso Ah que no es el baño Con la puerta abierta Ah Que asco Que asco También tengo Ah Rayos No le pude bajar Ah Ya me está dando asco Sentarme Ay Ni me limpie la cola Me valió madre Muchachos Vertebra 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 Ahí está Ahí está Ahí está Rápido Vamos a dejarla llenita De una vez Aquí la ponemos Eso Le echamos su Ya clásica Fórmula Eso Cada vez tenemos más control De la situación Vámonos Ahí está Espérame morro Que también me está haciendo Del baño Qué pinche asco Muchachos Se lo voy a dar Me voy Hijo del tiempo El tiempo El tiempo Qué tranza No 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 Te acabes No No Hijo De tu madre No Yo lo quería limpio Es que Ir al baño Estando sucio Me quitaba puntos A carro Pero cómo chingados Lo lavaba Ahí al lado hay productos Ahí hay algo Qué asco, qué asco, muchachos Ay, malditos morros exigentes Venga, entonces tiro esto No, la goma Después le echo esta cosita Espérame, es que Es que, güey, también te estás viando por todos lados No, no, no Me voy a orinar, chinga No No deja tú orinar Se me va a salir todo Todo extraíble, muchachos A ver, dónde está para limpiar Dónde está para limpiar No está para limpiar Pues es que también quiero bajarle el pinche baño Y, a ver No tengo ni idea, muchachos Qué pinche asco Es lo único que puedo decir No me dan chance de hacer nada Qué quieres, morro, tu chupete, va Maldita sea, maldita sea Vamos a ver, vamos a ver Es que esto es complicado, muchachos Es complicado, ya me estoy haciendo del baño otra vez Hijo de su madre No, morro Te voy a preparar la mamila Antes de que me esté calvaciando Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí me dejó la lavadita ahí Me he hecho a No seas pendejo No seas pendejo Ah, diablos Ah, diablos Espera Y es que, ¿cómo lo limpio? Maldita sea 13 segundos 12, 11, 10, 9, 8 No, 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 no Ah, sí, sí, me dieron Me dieron más tiempo Venga, venga Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Rápido, rápido No sé si ya la llené No me acuerdo Chinga, pues si ya la había llenado Ya valió más de todo Ahí está Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya se llenó Chinga Con esta desesperación Caramba No sé ni dónde cayó la pinche fórmula A ver dónde Ahí está Mejor la dejo de este lado ¿Dónde está la fórmula? Fórmula Eso Ahí está, ahí está Uno ¡No! Maldita sea Muchachos Ser mamá es difícil Aprecien lo que hacen sus madres por ustedes Que ya vimos que es un pedo Serlo, muchachos Al menos el pedo en que se metieron Cuando estábamos de ese tamañito ¡Ay, demonios! Felicidades a todas las mamás Muchachos Hasta aquí vamos a dejar este video Felicidades a todas las mamás allá afuera A la mía A la de ustedes A todos De todos Un gran abrazo A todas las mamás Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Muéstrales este video a tu mamá Para ver si Pues que diga Para que veas Si es que es tan Pinche fácil Va a decir la jefa ¿No? Yo soy Chad Nos vemos Bye Bye